hola hola chicas bueno pues en este vídeo os quiero contar un par de cositas a la vez que os voy enseñando cómo hago este diseño es un diseño neón que la verdad que es muy bonito y está muy en tendencia ahora para verano y bueno lo primero es el top coat mate de madame glam no lo compréis o sea no sé si a mí me llegó mal o lo que sea pero no lo compréis como muy compréis aquí veis que tiene líneas el esmalte pues bien una vez que lo aplicáis al día siguiente o a los dos días empieza a formarse como unas líneas es decir como cuando pones el brillo y salen burbujitas pero eso es en el momento en el que lo aplicas tú dejas la burbuja lo curas en lámpara y se queda la burbuja ahí pues las líneas salen después como a los dos días no sé qué le pasa este gel pero cuarte a todos los semi permanentes que pongo debajo y cualquier cosa por ejemplo me lo puse con un poligel y lo esmalté la uña y me cuarteó la uña y me cuarteó todo el esmalte pero por ejemplo eso bueno pues se puede soportar pero por ejemplo con el esmalte semi permanente que simplemente va base color y top coat es horrible o sea ahí como veis se levanta las uñas no sé qué hace que destroza el esmalte así que no os lo recomiendo para nada madanglan es una marca que para mí es mi favorita los colores son preciosos los geles son preciosos aguantan todo el mes y son increíbles o sea a mí me gustan mucho pero el top coat mate sí que os digo que no lo compréis y bueno aquí las uñas ya habéis visto el estado de las uñas de mi madre cuando nunca le pasa esto voy a probar el de cristal naves y ya os contaré también a ver os lo dije por cierto también en la zona de la comunidad de youtube que no sé qué pasa que no os recomienda esa zona así que bueno entréis en el canal principal y la parte de arriba donde pone inicio vídeos listas de reproducción hay un apartado que pone comunidad ahí pues bueno podéis leer lo que yo pongo de vez en cuando sobre productos o ciertas cosas bueno aquí he puesto el ablandador de cutícula esto justo después de retirar todo el esmalte semi permanente y empujó la cutícula esto pues bueno lo hago a raíz de empezar a hacérselo a mi prima que tiene las uñas sensibles y quería probar a ver cómo cómo se desenvolvía haciéndolo así porque sí que es verdad que muchas veces con la cutícula más resistente me cuesta más empujarla para luego meter lo que es la broca del torno las limpiamos muy bien porque esto siempre queda un residuo y la verdad que si dejamos por ejemplo este producto mucho tiempo en la uña se queda más como más sensible porque es un producto químico aquí lo que voy a hacer es redondear las uñas las vamos a hacer ovaladas y esto según voy dándole forma a la uña luego después le quito el brillo a la uña natural tened en cuenta que esta es una lima de 150 bueno en la en la imagen la veis de 100 pero está bastante gastada entonces al estar gastada pues pierde lo que es el grano y la potencia de limado aquí como veis le quito el brillo también al año natural y los huequecitos que pudieran haber quedado de esmalte o trocitos de esmalte un poco más levantados que con esta lima pues ya la dejamos totalmente lisa para el próximo esmaltado semipermanente esto lo hago lo que es el retirado del brillo antes de cortar la cutícula y esto lo hago para no hacer ninguna herida después cuando la cutícula está un poquito más sensible así que nada bueno ahí lo veis os lo estoy dejando a cámara normal y tenéis un vídeo de la manicura rusa paso a paso vamos lo que es utilizando la broca muchísimo más de cerca os dejo el link aquí en una tarjetita y giro el torno hacia una dirección hacia hacia la derecha y limo la zona de la izquierda y hacia la izquierda y limo la zona de la derecha esto pues bueno calcularlo vosotros con vuestro torno pero limar desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro lado es muchísimo más sencillo no levanta padrastros y no hace nada de daño y también tener en cuenta que no apoyáis la lima sobre la uña natural de forma muy brusca porque eso pues crearía el aro de fuego en cuanto crezca la uña es decir quedaría un surquito que eso es horrible y bueno es un mal trabajo aquí lo veis y voy a levantar también lo que es un poquito la zona de la cutícula para luego cortarla aquí la veis está levantada levanta también a veces un poquito con el dedo para saber más o menos por dónde hay que cortar esto pues practicarlo vosotros en vuestra mano nunca empecéis con una clienta porque le podéis hacer sangre podéis hacerle daño y muchísimas cosas más tenerlo muy 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 en cuenta y muy bien aprendido todos los conceptos y la manera de cortar porque sí que es verdad que alguna vez pues se nos va la mano sin querer pero bueno eso somos humanos a ver tampoco tampoco pasa nada por eso pero bueno tened en cuenta de que primero lo parte que es en vosotras después si tenéis pareja o hermano o padre en un chico porque tienen la cutícula bastante crecida y como muy muy grande y como con mucha diferencia entre lo que es la piel cita como clarita y blanca de lo que es la piel más del dedo y eso pues bueno mirarlo y me contáis aquí pues bueno corto toda la cutícula de todos los dedos y con esta broca que es de circulito así de balón termino de quitar los pellejitos o la cutícula que me haya quedado porque yo por ejemplo con la tijera no la apuro totalmente porque si la apuro totalmente sí que es verdad que corremos muchísimo riesgo de cortar sí o sí así que cortamos pues los excedentes que son como mucho no sé cómo explicarlo imaginaros una cutícula yo que sé de un centímetro pues cortamos yo que sé para dejar un milímetro dos milímetros y luego con esta broca terminamos de levantar esa zona también pulimos la zona que tengan padrastros o durezas y yo lo hago con esta lima perdonad que tengo la voz un poquito ronca y bueno ahí lo estáis viendo yo os lo dejo un poquito a cámara normal para que lo veáis he cortado dedos pero bueno esto lo hacéis en toda la mano y ahí como veis lo hago de forma suavecita y nunca dejéis la broca sobre la misma zona es decir tenéis un padrastro no paséis 70 veces por esa misma zona porque va a generar calor pasa lo mismo que cuando retiramos las uñas si dejamos la broca quieta y en la misma zona quema pues en la piel es igual quema irrita y puedes provocar una herida que es bastante dolorosa ahora estoy aplicando el primer es el proteín bot de organic nails que es sin ácidos la base de madame glam y curó en lámpara 30 segundos sellamos lo que es la zona de la punta para que no se levanten por ahí esto normalmente la base la suelo aplicar en todas las uñas y meter en la lámpara que estoy haciéndolas un poco para ahorrar tiempo es decir yo pues bueno voy practicando con mi madre con las clientas conmigo de cara a tener un negocio quizás en un futuro así que bueno yo ahora lo aplico la base en toda la mano pero no llegando extremamente hacia la zona de la cutícula por así decirlo y meto en lámpara 30 segundos luego empujo la cutícula porque siempre tiende a volver a su sitio es decir a bajar un poquito y a colocarse más abajo y voy a utilizar los dos colores que habéis visto uno blanco y uno que es de color neón esto pues este diseño es muy muy sencillito y lo podéis aplicar con cualquier color ya sea un color pastel un color neón o incluso un negro por ejemplo que también tiene que quedar muy bonito y aquí aplicamos el blanco porque vamos a hacer lo que es el degradado curo en lámpara yo esto por ejemplo cada color voy curando en lámpara ya habéis visto que ha quedado una burbuja intentar que no queden burbujas porque luego queda peor el diseño sí que es verdad pues que a veces nos pasa pero bueno intentarlo en el resto de uñas voy a aplicar este color os dejo el nombre en la cajita de información que ahora mismo no me acuerdo la primera capa la doy siempre sin llegar totalmente a la zona de la cutícula es decir sin apurar demasiado como lo que es la técnica de la manicura rosa yo me quedo un poquito más atrás tipo milímetro dos milímetros e incluso tres y luego ya con la siguiente capa ya sí que me acerco totalmente y la perfecciono esa zona tened en cuenta por ejemplo que estos esmaltes los de mad and glam tienen muchísima pigmentación y puedo hacer esto con otros esmaltes no se podría porque quedaría como una especie de línea de donde habéis dejado la primera capa con la segunda yo como en este caso no queda y se presta estos esmaltes pues hacer este tipo de técnicas lo hago así pero bueno esto ya pues depende con qué marca trabajéis y con todo pues si podéis hacerlo o no de todas maneras cuando veáis vídeos pues probad las técnicas yo por ejemplo eso lo hago mucho cojo los tips veo yo que sé cómo se dibuja algo y lo pruebo o en mi propia uña aquí retiro pues bueno los excesos y ahora en un papel o en una plaquita donde queráis vamos a coger una gotita del color en este caso estoy utilizando este vosotros podéis utilizar el que estéis utilizando en vuestra manicura y una gotita de color blanco vamos a ir haciendo unos triángulos unos triángulos invertidos con el pico hacia abajo y bueno esto también he pensado que podéis hacerlo con líneas o líneas diagonales horizontales podéis hacerlo como queráis simplemente el truquito o el detalle está en hacerlo de esta manera y coger por ejemplo el color curar el lámpara yo esto lo voy haciendo con el mismo color en las dos uñas es decir cojo el color pongo el triángulo en una uña y en la otra y voy curando de una a otra entonces se tarda bastante menos haciéndolo de esta manera si hacéis una uña pues yo que sé os podéis tardar 10 minutos en hacer esta uñita sobre todo si no tenéis práctica con las líneas mezclamos una gotita de blanco es decir no lo aclaréis mucho el truco es hacer un degradado de poquito a blanco no hace falta pues que queden perfectas las uñas o sea las líneas perdón jolín que estoy espesita hoy las líneas de la parte de debajo es decir ponéis el triángulo de arriba vais a hacer la siguiente línea y dejáis perfecta lo que es la línea que une los dos colores la del blanco hacia abajo no hace falta porque al poner el siguiente color la perfeccionamos todavía mucho más y tened en cuenta el piquito esto también otro truco que no me di cuenta cuando estaba grabando sí que me di cuenta es hacer una línea a lápiz hacéis una línea a lápiz desde la zona de la cutícula hacia la punta de la uña para que queden los piquitos totalmente rectos porque por ejemplo si ponéis el piquito hacia un lado y luego hacia el otro os va a quedar un poco movida la uña y no va a quedar tan perfecta así que eso es un truquito si no sabéis hacer 100% bien lo que es la simetría y ahora simplemente lo hago al revés cojo el color y lo mezclo con todo el blanco que queda y como veis ahí queda un rosita bastante clarito si os dais cuenta no se nota tanto lo que son las líneas entre color y color y esa es la gracia de esto y luego ya por último después de curar otros 30 segundos perfecciono la zona de la punta con el color blanco y esto lo hago para que no quede un escalón como con volumen en todas las líneas menos luego la punta y ya después aplicamos el brillo y yo lo voy aplicando en todas las uñas luego ya curo un minuto entero sellamos también la punta de todas las uñitas y los laterales si fuera una uña muy larga en este caso no lo es entonces no es tan necesario y bueno ¿qué os parece esta técnica? yo creo que es muy bonita la verdad que la vais a poder utilizar sobre todo las que trabajáis con clientas con diferentes colores e incluso podéis ponerla en dos uñas yo en este caso la he puesto solo en una aquí ya como veis yo estoy aplicando el aceite de cutícula esto no os lo saltéis nunca porque es para hidratar la zona que ya ha sido sometida pues a los cortes, a la broca como a un desgaste y la hidratáis y les queda mucho mejor el trabajo terminado bueno chicas espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvidéis darle me gusta suscribiros si no lo estáis activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en el próximo chao 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 chao